¡Te invito a leer! Gato Pinto ¡Guau! Este me gusta Hola, soy Diego y hoy les voy a leer Gato Pinto Gato Pinto estaba echado Cuando Gata le llegó, le había pronto estar casado Con una gatita blanca de pescuezo colorado Su mamá decía que sí, su papá decía que no Gato Pinto del coraje Del tejado se cayó Y una oreja se rompió ¡Gato Pinto! Colorín colorado, este cuento se ha acabado ¡Gato Pinto! ¡Gato Pinto! tomar fruja ¡Gato Pinto! ¡Gato Pinto! Sube Rude Hawk ¡Gato Pinto! Coge Gracias por ver el video.